Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor, voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Nunca pensé que yo podía olvidarte, hoy más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte, pero te aseguraré que tengo otra amante No seguiré siendo romántico, artista, que por tu amor una vez fue más soltita Y si algún día yo te veo en la pista, la soltera con las manos arriba Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor, voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor, voy, 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 voy Siempre rompiendo, aquí en la sesión número uno con mi hermanito, Luis Avendaño Y esta no puede faltar papá, ¿cómo dice? Suena Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay En tu vida tu juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Y que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más No, 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 no Ay, 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 ay De bolilla para el mundo De Pocres Record Ya fue, ¿no? Ya fue, ¿no?